A continuación, vida y tecnología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Vida y Tecnología. Descifrando los códigos que marcan la vida moderna con la conducción de Paulina Paredes. Vida y Tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en Vida y Tecnología. Aquí hablamos de las cosas que están vigentes en tecnología, pero sobre todo también lo que estamos por ver. Y es una especie de un juego de futuro, digamos así, y por eso hoy tenemos un programa especial para hablar de las cosas que se vieron, de lo que se viene y que se presentó en la Feria de Consumo de Electrónica en Las Vegas hace poco. Una de las compañías que estuvo presente ahí es la marca mundial LG. Y hoy tenemos la presencia de la responsable de marketing de LG en Ecuador, de Cire Roca. Con ella vamos a hablar de lo que estamos viendo en varias áreas, porque la tecnología está cruzando nuestra vida cotidiana de una manera diferente. Por ejemplo, cómo se ve la tecnología para el hogar, cómo se ve la tecnología para la salud, por supuesto también para el aprendizaje, para los negocios, pero sobre todo enfocarnos esta vez en el consumo, es decir, lo que los usuarios vamos a querer, vamos a usar, o vamos a preferir dentro de los siguientes meses y años. Con esa premisa, bienvenida a Cire y gracias por acompañarnos en este programa de vida y tecnología. Y empecemos por qué es lo más novedoso que se acaba de ver en la CES en Las Vegas. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias por recibirnos. Es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes las novedades que se presentó en este CES 2021. Que fue un CES diferente, fue, como lo saben, de forma virtual. Fue manejado principalmente a través de plataformas electrónicas, de diferentes páginas web inteligentes y de reuniones por Zoom y videos. Pero no le quitó lo emocionante y se pudo presentar mucha tecnología innovadora para este 2021. Ese es el primer cambio que estamos viendo en el futuro, que las plataformas presenciales y virtuales van a coexistir. Ya está ahí y probablemente se quede ese mundo híbrido, digamos así. ¿Y cómo fue una feria virtual, 100% virtual en esta ocasión? Pues sí, es una realidad que viene para quedarse. Fue algo muy interesante para nosotros como compañía, también un reto importante. Siempre es, nuevamente me repito, un reto poder llamar la atención de nuestros consumidores y clientes y del público en general a través de una plataforma virtual. Lo que normalmente están acostumbrados a convivir y a ver en vivo, teníamos que llevar esa experiencia a una computadora o a una pantalla plana, que ya de por sí le puede estar quitando un efecto 3D en la mayoría de los casos. Pero creo que lo hicimos de forma muy interesante. Logramos generar una plataforma para LG particular, donde podías convivir con todos nuestros videos, con todos nuestros productos a través de videos, a través de interacción. Podías entrar a ver las cosas que más te interesaran de cada producto, probar nuestra tecnología. Mucha de la tecnología presentada este año tiene que ver con conexión, la conectividad dentro del hogar, productos... ¿Y cómo vas a ver la conexión dentro del hogar? ¿Qué es lo que se viene? Digamos que podemos estar hablando de velocidades, pero normalmente eso tiene una implicación interesante. Sí, mira, este 2021, nuestro lema fue la vida está aprendida y la vida continúa en casa. Habiendo superado un 2020 tan difícil, el lema de este año para nosotros quería ser continuar, dar esa continuidad y esa esperanza. Y es la vida está aprendida, nuestra vida continúa. Y continúa desde nuestro hogar porque es donde nos sentimos más seguros. Y si estamos pasando más tiempo en el hogar, queremos que los productos con los que interactuamos, los diferentes electrodomésticos, elementos electrónicos, nos ayuden a estar más cómodos en nuestro hogar. Y la tecnología de este año viene toda orientada en ese sentido. ¿Qué electrodomésticos van a marcar esa pauta? Yo sé, por ejemplo, que hace ya más de una década, las refrigeradoras y los otros electrodomésticos, como una lavadora, como un horno, tienen conectividad. ¿Qué es lo que se ve ahora con eso? ¿Qué tanto acceso vamos a tener a ese tipo de dispositivos en nuestra casa? Lo tenemos, vamos a tenerlo completamente accesible en Ecuador. Y no se trata solamente de conectividad, es decir, que ahora los productos se pueden conectar a través de una red de Wi-Fi al Internet, sino de lo que eso implica. Y es que son mucho más inteligentes. Como cada producto, nuestra refrigeradora, nuestro televisor, nuestra lavadora, otros elementos van aprendiendo de nosotros y de nuestro uso. Por ejemplo, una lavadora inteligente va midiendo y va aprendiendo cuántas veces a la semana lavas, cuántas cargas son, cuál es el tipo de telas que estás utilizando. Y se va adaptando a su uso, al tipo de lavado que necesitas, a la cantidad de agua que se necesita consumir. Y este tipo de electrodomésticos hoy nos permite, inclusive, que es algo mucho mejor, ser mucho más amigables con el ambiente. Muy ecológicos. Siguiendo una línea de consumo inverte, que son todos nuestros electrodomésticos, ahorrar no solamente electricidad, que es algo muy importante, porque por su alta eficiencia de trabajo, de funcionamiento, ahorra mucha luz, sino en específico, como lo son refrigeradoras, lavadoras, ahorrar agua. Porque, como te digo, a través de ser un producto más inteligente, sabe exactamente las medidas que necesito usar de acuerdo a las necesidades del hogar. ¿Qué tipo de novedad tiene una refrigeradora, por ejemplo? Muchas veces tenemos clavada en nuestra mente la típica refrigeradora en nuestra casa, pero ¿qué es lo que se viene? Esto es un hablar del futuro inmediato. Bueno, en este año, de hecho, nosotros ganamos un premio, el primer premio en electrodoméstico del CES en innovación, por nuestra línea de refrigeradores, refrigeradores InstaView Door-in-Door. Los nuevos refrigeradores están, como pido, conectados a internet. La inteligencia les permite medir cosas como cuándo deben enfriar más, a qué horas del día son más usados, por lo tanto necesitan extra enfriamiento para que tu alimento no se dañe, o no sientas esta pérdida de frío cada vez que se abre la puerta. Es decir, que los alimentos duren más. Sí, y también hace lo inverso, ¿no? Al mismo tiempo, sabe cuándo empezar a horrar frío porque sabe que en las horas de la noche, por ejemplo, mientras dormimos, generalmente esas son ocho o diez horas que no se abre la puerta del refrigerador. Entonces baja su nivel de intensidad y se prepara para las horas del día, entiéndose, por ejemplo, en mi caso, horas de la mañana en el desayuno, donde particularmente hacer mucho la puerta, si alguien trabaja, no está todo el día en casa y empieza a llegar cinco o seis de la tarde, se prepara para esa hora. Esta nueva línea se prepara no solamente en enfriamiento, sino, por ejemplo, en uso de hielo. ¿Sabe? El dispensador de hielo puede conocer a qué hora del día generalmente consumes más para tus bebidas. Y se prepara de tener extra hielo para esos momentos, de autoradarse y de permitir que tanto la refrigeradora como el congelador estén al ambiente y temperatura que necesitas. Obviamente esto que nos da un excelente mantenimiento de nuestros productos dentro de la refri, y todo lo que son frutas y vegetales que tienden a dañarse por un mal uso y una larga vida para estos refrigeradores que cuando suben y bajan de temperatura irresponsablemente suelen dañarse. Adicional, por supuesto, todos estos electroonésticos son hermosos. Es una obra de arte en nuestras cocinas con gran, hermosos estilos, colores plateados, colores negros brillantes, una línea muy moderna y una tecnología extraordinaria. Y, por ejemplo, en electrodomésticos, ya que estamos hablando en esta línea del hogar inteligente, digamos así, pongámosle esta etiqueta al hogar inteligente, ¿qué otro tipo de electrodomésticos está viendo que tiene una evolución interesante como esta que tú mencionas? No sé, los hornos son uno, mencionaste también las lavadoras. Bueno, en esta línea tenemos, por supuesto, varios productos. De hecho, todos nuestros productos del día están conectados de la misma forma inteligente a la plataforma iThink, que es una plataforma internacional que permite que trabajen en conjuntos y te puedas conectar atrás de ellos. Pero hay microondas, los microondas funcionan de forma inteligente, conectados para adaptarse también al tipo de recetas, tipo de cocina que debes manejar. Las cocinas en sí, que de hecho... ¿Cómo se adaptan a nuestras recetas los microondas? Los hornos air fryer, es decir, no necesitas un elemento aparte para trabajar esta función de freír bajo aire con esta herramienta que hoy está muy de moda, sino que está incorporada ya en nuestros hornos. Las lavadoras inteligentes, lavadoras y secadoras inteligentes, como te decía, con la capacidad de adaptarse y aprender del uso. Tenemos una nueva torre de lavado, muy moderna, muy eficiente para nuestros espacios de lavandería. Quiere decir que podemos tener lo mejor de los equipos sin tener que sacrificar ni espacio, ni capacidad. Generalmente a veces compramos unas torres que por optimizar tamaño físico sacrificamos capacidad. Nuestro nuevo lanzamiento tiene 22 kilos de lavadora, 22 kilos de secadora, que es lo más grande del mercado, en una torre moderna, llena de estilo y completamente inteligente y con conectividad a todos nuestros otros elementos del hogar que podemos incluso manejar de forma remota. Eso también implica ser ecoamigables, porque mientras más carga le pones a uno de estos aparatos, evidentemente vas a optimizar todos los recursos, el agua, la electricidad y por supuesto otros como detergentes que también son contaminantes y que estamos viendo que muchos de los electrodomésticos están viendo cómo disminuir ese impacto en el ambiente. Es correcto. Sí, es correcto. Como te decía, todos nuestros productos son inverter, orientados a ahorrar electricidad y además de forma inteligente orientados a ahorrar la mayor capacidad posible en agua, que es muy importante sobre todo en las lavadoras, donde a veces desperdiciamos muchísima cantidad de este recurso tan importante en los hogares. Ahora, pasando a otra área, ¿qué más se vio en la feria de consumo y electrónicos en este año? Por ejemplo, los dispositivos para la salud. Este año nos hemos vuelto casi obsesivos en muchos casos de qué más hay para la salud para cuidarme. ¿Qué hay para cuidarse ahora en electrodomésticos? Bueno, no tenemos muy buenas innovaciones en esta área, tenemos una línea que se llama Pure Care, cuidado de aire, diseñada específicamente a sanitizar el aire alrededor nuestro. Y en esta línea hay un importante lanzamiento que es nuestra mascarilla purificadora de aire. Hoy en día donde la mascarilla es una realidad para todos nosotros, se trata de una mascarilla electrónica que usamos y que inmediatamente no solamente nos permite respirar y cuidarnos de la pandemia, sino poder respirar mejor. Purifica el aire que respiramos, nos ayuda a ventilar, nos ingresa mayor aire, se adapta a lo que en ese momento estamos haciendo. Si estoy caminando, adapta mi ingesta de aire y lo que necesito para ese ritmo de ejercicio. Si tengo que hacer ejercicio o estoy corriendo o estoy andando en bicicleta, incremento la capacidad de aire para que no me ahogo. Y su ventilador trabaja extra para asegurar que pueda seguir haciendo ejercicio y seguir respirando aire fresco. Hoy en día esta es una importante innovación, no sé cuánto nos pasa que usamos la mascarilla y es molestoso, no podemos respirar, estamos todo el tiempo tocándonos. Con esta nueva mascarilla electrónica realmente facilita mucho el andar por la calle ocho horas de forma cargada como un celular sin tener que preocuparnos por la molestia que tenemos de la mascarilla y asegurando que estamos respirando el aire más profundo. Eso que tú mencionas de tener una mascarilla puesta durante ocho horas y que hemos visto que es una realidad y no solamente por esta circunstancia, nosotros vemos en el Asia que el uso de la mascarilla tiene mucha trayectoria, hace muchos años que los ciudadanos de esa parte del planeta salen a la calle siempre con mascarilla, entonces esta evolución que tú mencionas no viene de ahora, no es un invento reciente, ha hecho una evolución. No, es un producto en el que venimos trabajando como mencionas que ya desde el Asia efectivamente por la necesidad de ciudades muy grandes en el mundo que de por sí tienen una carga de smoke importante y el interés de las personas de cuidar ese smoke y poder respirar aire más puro viene siendo desarrollado y bajo esa línea la idea de poder tener una sanitización de aire, que el aire llegue purificado a ti. Pero, ¿y el aire que sale también se purifica? Perdona que te interrumpa, el aire que sale de lo que tú respiras también se purifica que es una de las de los retos ahora. de lo que tú respiras también se purifica dentro del uso de tu mascarilla. Y esta línea tiene también dos otros productos o dos otros elementos que son para el hogar o para uso personal. Es decir, un purificador de aire que yo puedo cargar conmigo para que todo el tiempo esté purificando dos metros cuadrados alrededor mío el aire que está a mí alrededor. Por ejemplo, si estoy en mi oficina como ahora y quiero evitar estar en esta exposición constante en un ambiente de oficina abiertos que muchos tenemos hoy en día. Es la nueva tendencia previo al coronavirus. Se movieron todas las oficinas a ser abiertas. Tengo mi purificador personal, un aparatito pequeño, como un celular, una torre sin peda, como un parlante, lo pongo en mi escritorio, lo prendo y tengo ocho horas de purificación de aire alrededor mío. Y se lo quiero llevar a mi casa porque mis hijos están jugando y quiero que estén en un ambiente también completamente purificado. Tengo torres más grandes donde manejo entre 50 y 60 metros cuadrados de purificación de agua. De hecho, eso es uno de los requisitos que en algunos lugares del mundo estamos viendo para reabrir las escuelas. Se están planteando ese tipo de electrodomésticos como absolutamente indispensables para poder reabrir escuelas, por ejemplo, universidades y oficinas. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo va a ser este año 2021 en ese tipo de aparatos? Bueno, efectivamente, como tú lo has dicho, este es uno de los elementos más solicitados hoy sobre todo en los países del primer mundo que están pidiendo esto para poder reabrir las escuelas. Va a ser interesante, va a seguir moviéndose mucho el mercado, obviamente vamos a tener mucho desarrollo hasta esta línea. Marcas que antes no lo tenían van a seguir nuestros pasos. ¿Y en Ecuador vamos a tener ese tipo de aparatos pronto? En Ecuador vamos a tener los tres elementos. La mascarilla está llegando en un mes, exactamente, va a estar disponible en farmacias y en puntos de venta y a mediados de año comienzan a llegar los dispositivos personales y los dispositivos para sala y a nivel institucional, obviamente también para poder ofrecerlo aquí a las empresas, a los colegios, a las universidades y poder empezar a cumplir con nuestro requerimiento y poder regresar a las clases con nuestros hijos. Esas son muy buenas noticias y precisamente es una de las cosas que vimos que acapararon los titulares de noticias de esta feria de tecnología de hace poco y esto hablando de salud, ¿qué otras cosas en salud se pueden ver que probablemente no lo tenemos en la mira nosotros los usuarios de a pie? Bueno, a nivel de salud también tenemos nuestro robot también un robot purificador de aire desinfectante que trabaja mucho en los Estados Unidos y en países avanzados de hecho con hospitales y grandes áreas. Esto es una innovación muy interesante, es muy modernista, muy avanzada y permite que este robot entre e ingrese en áreas muy delicadas como lo es una unidad de cuidado intensivo, áreas altamente expuestas al coronavirus donde normalmente un doctor o una enfermera tendría que exponerse y tenemos el riesgo obviamente de lo que ha pasado hasta ahora muchos contagiados. A través de esto entra primero el robot obviamente con un riesgo cero, logra una desinfección y una purificación del aire de las bacterias en el ambiente y permite que el personal médico de primera línea pueda seguir trabajando en un ambiente mucho más seguro. Imagínate lo importante que es esto en medio de una pandemia. Es absolutamente relevante y por eso siempre hablamos de que la tecnología está cruzando nuestra vida de una manera muy interesante. Pero ahora pongámonos en otra área, en el área de entretenimiento. ¿Qué viene? ¿Qué se ha visto? ¿Hacia dónde está apuntando la evolución? Favoritas. Sobre todo porque realmente tenemos la mejor tecnología de todo el mercado, la más entretenida y creo que la que nos facilita un poco el tema de tener que quedarnos en casa, que nos ayuda un poco a cubrir necesidades como no poder estar en el cine, sino que tener que llevar el cine al hogar. Y hoy con el GeoLED tenemos la mejor tecnología del mercado en este sistema. Nuevamente ganamos premios en el SES, premios de innovación para nuestra línea de televisores, específicamente esta línea premium o LED, que lleva las pantallas a otro nivel, al nivel más avanzado de tecnología. Pantallas con píxeles de autoiluminación que permiten tener la mejor nitidez y la mayor velocidad. ¿Qué significa esos píxeles de autoiluminación? Cuéntanos un poquito porque suena bastante técnico. Bueno, es súper interesante, te cuento. Normalmente estamos acostumbrados a los televisores LED, la tecnología LED que funciona con luces o foquitos en línea o en raya que se prenden para darnos la luz a la que estamos acostumbrados. Estos focos o estas LED se prenden, van funcionando y simulan colores y nos permiten tener la calidad de pantalla que tenemos hoy en día en general en nuestros televisores. ¿Qué pasa con los autopixeles? Los autopixeles son luces aún mucho más pequeñitas, pixeles que se prenden individualmente, es decir, más de 30 millones de pixeles que se prenden uno por uno en nuestros televisores OLED, cada uno dándole y sumándole luz a la imagen. Es decir, si anteriormente una barra de por ejemplo 3000 LED se prende al tiempo, en este caso cada pixel aporta un color dando un color perfecto, permitiendo un negro perfecto en nuestro televisor que solamente esta tecnología lo da. por ejemplo, tú sabías que las barras OLED, las barras LED, nuestros televisores LED simulan el color negro, es decir, hacen una mezcla de colores para llegar a un color negro que siempre con la tecnología que tenemos hoy es mucho mejor pero nunca alcanza a ser un negro perfecto. La tecnología OLED, el foco simplemente se apaga, no simula un negro, se genera un negro, se apaga la luz con lo cual se brinda negros perfectos, brinda colores brillantes, colores reales, mejores contrastes y además trae el diseño más hermoso del mercado. Un televisor que tiene dos centímetros de ancho y que puede ser ubicado en nuestras casas como un cuadro en un formato galería que parece una obra de arte de nuestro hogar. ¿Qué más hay en entretenimiento que tú puedas mencionarnos y ahora para terminar? Bueno, este año también lanzamos en esta línea nuestros celulares WING nuestro celular es WING a nivel mundial con doble pantalla que te permite manejar dos aplicaciones al tiempo en nuestro celular y tener mucha más cobertura de visión, ángulo de visión. Por ejemplo, si yo estoy ahorita hablando contigo, puedo tener en mi segunda pantalla mi serie de preguntas o puedo estar revisando, viendo qué emails estoy recibiendo o qué mensajes estoy recibiendo en este momento y contestarlos sin tener que interrumpir la comunicación que tenemos. ¿Eso significa que las pantallas de los celulares están creciendo en tamaño? Están creciendo en tamaño. Algo que creíamos que ya los teléfonos van a ir reduciéndose, pero tú estás mencionando esta opción que seguro es crecer en tamaño. Sí, estamos hablando ya de pantallas siempre más grandes de 6.8 pulgadas en adelante, pero sobre todo de la multifuncionalidad. La realidad es que hoy usamos nuestros celulares para muchas cosas, siendo la menor de ellas hablar por teléfono en las últimas. Exacto. Es un multifuncionamiento continuo y las nuevas generaciones lo usan aún así más que nada. Lo usamos para ver televisión, lo usamos para ver películas, lo usamos para comunicarnos con otros, lo usamos para jugar. Muchos chicos pasan jugando videojuegos de muy avanzado ya en los celulares, no los videojuegos básicos. Lo usamos para leer noticias, lo usamos para trabajar. Mucha gente este año ha trabajado mucho en su celular, más que nunca. Entonces, esta doble pantalla permite que estos celulares sean cada vez más avanzados y que pueda ser tu computadora portátil realmente de avanzada a cualquier parte. Estos son... Con baterías... Cuenta, ¿cuánto va a durar la batería? Porque esa es una buena... Baterías aumentadas que te permiten una duración de hasta 16 horas. De trabajo intenso, 16 horas de trabajo intenso, digamos así. Es correcto, te permite trabajar todo un día o manejar tu celular todo el día. Muchísimas gracias, deciré, por acompañarnos en esta ocasión y contarnos qué es lo que viene y a ustedes, amigos, también para prepararse para todas esas innovaciones que estamos viendo en el mercado y que seguramente van a marcar mucho de nuestra vida. Ya vieron, la tecnología orientada a la salud va a tener este año un puesto muy importante en nuestra mente y por supuesto en nuestras preferencias y esa es una de las cosas que les hemos querido contar hoy. Volver a la normalidad podría ser a través de uno de estos dispositivos que nos ayuden a purificar el aire o tener aire limpio para poder interactuar con las personas como lo hacíamos antes de la emergencia sanitaria puede ser una alternativa que la tecnología nos permite y nos ofrece. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Vida y Tecnología y les esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Vida y Tecnología Descifrando los códigos que marcan la vida moderna con la conducción de Paulina Paredes Vida y Tecnología